Bien, unos consejos generales. Compruebe que la puerta y ventana están bien cerradas. Cierra puertas siempre usando la llave, no solo con el resbalón, puesto que así puede abrirse fácilmente. Instale en su vivienda una puerta blindada. Si su puerta no es blindada, procure que tenga al menos dos puntos de cierre y que no existe hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y algunos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirilla panorámica. Valore la posibilidad de instalar dispositivo electrónico de alarma. No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, cajas de contador, etc. Ya que puede ser localizada con relativa facilidad por los ladrones. Así, también, no deje las persianas completamente cerradas. La puerta es signo de evidencia de ausencia. Si vive fuera del casco urbano en un buen alumbrado exterior y un perro convenientemente adiestrado, son útiles medidas de disuasión.